El premio especial de Young Business Talent 2021 va para el equipo Ankara de 10 Río Cabez Enhorabuena y con Ankara La veis que chan nunca bien Siempre hay una posibilidad Siempre hay una posibilidad Por último Y un premio especial de Young Business Talent 2021 El ganador del premio especial de Young Business Talent 2021 Que es el equipo Dilo ya No me lo creo 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 No me lo creo